Hay cierta preocupación, México tiene todavía deuda externa, por eso es lo que nos dueño el pecuario, y si vale construir la empresa comercializadora, y ahí sacamos un recurso para apoyar, para apoyar, pagar esa deuda externa que tiene México. Por eso, el campesino mexicano, el campesino mexicano donde está su espíritu progresista, preocupa también su patrimonio social familiar de su país. Los hermanos indígenas ya son preparadísimos, son excelentísimos con su capacidad, por eso es el labor indígena, no queremos tambor de guerra, solamente bandera de paz. Don Juan, ¿qué le faltaría hacer a Javier Duarte para el desarrollo de Veracruz y de los pueblos indígenas? Tiene que dar valor agregado para lograr una igualdad a nivel nacional, a nivel Veracruz. Menuarte sigue combateando a la pobreza, por eso ha preocupado mucho la instalación de escuelas universitarias. Es sagrado, en cualquier rato México y Peragruz lograrán con su propia potencia, con conocimiento, con inteligencia, no con temor de guerra. México y gobierno del Estado lograrán construir estos seis años con construcción que venga la pena en Veracruz. Y para los veracruzanos, muchas gracias.